Hola, hola, bienvenido a mi canal Sonia y Sus Pelos. Hoy voy a hacer un tutorial dedicado a este pedazo de raíz que esto de la cuarentena se queda un poco atrás porque ya vamos por más de 50 días. Y como veis se veían tonos oscuros, negros, de mi raíz, que es natural, tonos marrones y amarillos. Pero os traigo la super solución. Agua de 30 volúmenes y decoloración de 9 tonos, de Montivelo. Comenzamos. Muy importante pesar la decoloración. En este caso voy a poner 50 gramos de decoloración y 100 gramos de agua oxigenada de 30 volúmenes. Un total de 150 gramos. Muy importante, batir para que quede esa cremosidad que estáis viendo. Es un truco. Miradla, para aplicarla. Empezamos por el raíz. Lo suyo sería tener una doble. Abrimos raya y aplicamos bastante producto. Tiene que quedar bien cubierto. Importante que sean las rayas finitas para que pueda penetrar la decoloración por todo. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Y para hacer la parte de atrás cojo un espejo. Una vez que hemos terminado de poner la decoloración por toda la raíz, peinamos bien con un peine. Y dejamos el pelo, como os digo, como un poquito abierto para que pueda oxidar bien. Lo dejamos actuar una hora. Es muy importante peinar el pelo varias veces. Una hora después, vuelvo a remontar con decoloración. ¿Qué quiere decir? Preparo otra vez un poquito de decoloración con agua de 30 y vuelvo a poner encima de la anterior decoloración, sin lavar la cabeza, como estáis viendo. Es poner más producto. Para conseguir una buena decoloración hay que poner gran cantidad de producto. Volvemos a peinar y lo dejamos actuar entre 15 y 30 minutos. Es muy importante que siempre observeis vuestro pelo con el cuidado de que notéis que esté fuerte. Si lo veis que está sensible, que al tirar se parte, tenéis que lavarla escurriendo la cabeza. ¿Vale? Cada persona tiene un pelo diferente. Como veis, ya se me ve bastante clarito. Y sorpresa, sorpresa, tachán. La verdad que ha quedado bastante bien. Nos sacamos el pelo muy bien con una toalla y ya nos toca por último el matiz. En este caso voy a escoger el Platinum Nacre de Montivelo, que es un tono que tira a lila, ¿vale? Ahora lo veréis. Porque para tapar todos los restos que nos quedan amarillos, solo se eliminan con tonos que tiren a violeta, a lila o tonos grises. Utilizamos agua de 10 volúmenes y sin agua. Y comenzamos a darnos el matiz por toda la raíz. Muy importante, abundante producto. Una y otra vez, una y otra vez. Bueno, ya tenemos que lavarla. 5 minutos antes de lavarla, he aplicado un poquito del número 5 con agua de 20. En la zona que me ha salido un poquito, ¿lo veis por ahí de atrás? Que se ve un poquito que ha cogido un poquito más claro. Pues para que quede perfecto, aplico un poquito del número 5. y está sean wow estoy totalmente morada pero con 34 lavados mi pelo queda totalmente blanco que es lo bueno que tiene estos matices que quitan todos los restos amarillos y si no te has suscrito a mi canal suscríbete y dentro de una semana verás los resultados de cómo queda el pelo y 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 yo la verdad que estoy súper contenta con el color que se me ha quedado ni un resto amarillo ninguna franja que es lo más importante y ahora tengo mi pelo lila y de aquí a tres semanas lo tengo blanco oye a como veis tan feliz cojo mi sacado lo pongo con aire frío totalmente frío y me pongo a despeinar me como tal loca me encanta me da más volumen y nada lista un poquito de mano un bailo citó te ha gustado cómo ha quedado color si te ha gustado regálame un like aquí os dejo todo lo que necesitáis de coloración de nueve volúmenes de montivelo agua de 30 de montivelo matiz platinium nacre de montivelo agua de 10 volúmenes un peso para pesar todo y la importante la batidora y y y y y